Este es mi regazo Están las esteris No ha dejado caer el desactivador Ya será que si entró está muy loco esto El SEDAX ha sido recuperado Eso, rompamos, rompamos Rompamos, rompamos Rompamos, rompamos, rompamos Ya rompí Me lucía muy bien ¿Dónde está? A la derecha, en las escaleras A la derecha Uy, qué tiro tan higuelo Ahí está en atrás Uy, qué salvo Uy, qué susto me metió esos dos tiros ahí, oiga Uy, qué susto me metió esos dos tiros ahí, oiga Uy, qué susto me metió esos dos tiros ahí, oiga Uy, qué susto me metió Uy, qué susto me metió ese tiros ahí Se hizo, se hizo un Naugelman Qué envidia, ¿no? Alguien, alguien, alguien Alguien, alguien, alguien Alguien real Uy, uy, uy DEFENDIDA Deja Mira muchachos ¿Como atacamos acá? ¿Vas a atacar por allá? Preparazos,елma Pues estamos todos por aquí, Naugel He puesto el AI-HAB, estoy lista Demolición secuencial activa Pongo dron, de hecho choque Carga a su gridora Trimbo de los enemigos 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 Colorado lo tengo Su puta madre Digo, Dios mío El error que cometió Se me está laqueando Esta mierda Ay, ay, sí, sí La típica cosa para por si la mujer Le apaga el wifi Ok Menos mal que este computador Tiene LAN A ver, te le apaga el modo en pie Es que tiene que ser una especificación La típica don O'Haldrao Don O'Haldrao A verlo bien Preparando secuencia de demolición Y por más que yo lo intento No lo suele, Tom Ay, marica Stairs, stairs Carry, please Dice que es prácticamente imposible Si le haces un Big Barbarian Si para nosotros nos hemos hecho un Big Barbarian Cerrados neutralizados Pero muy rara es Ah, sí, pero ha pasado Ha pasado Es que es más común si no es Big Barbarian El error que cometí yo lo lamento El error que cometí yo lo verá Entró, entró un piro 2 por P3 No, no sorprendería Interrogo Cúrame, cerdo A A A A No, no, no Pero no esconde ¿Buena? Buah Marius, me estaba esperando Pues obvio decidí abrir la puerta Teo estaba abierto Yo estaba abierto, oscuro Ven pa'ca Voy para allá Aquí estoy, aquí estoy, bebé Acuérdame rápido, nadie Creo que hablo de otro lado rápido Cerdo, estoy subiendo yo, pilas Vale, ten cuidado Vamos a avanzar, vamos a avanzar 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 ¿Seguimos a la vez o que? No tengo Buenísimas Me motivaste Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar ¿Me tiene el garaje? ¿No? Ya hay un garaje No hay un arco Ay, no, cerré solo un punto Voy para allá, voy para allá No hay un arco No hay, no, te me hagas a muerte Ya llegué, no hay un arco Ya llegué Se re muerto No hay un arco Ya llegué, ya llegué ¿Hay cámara de toro gringo? Ya te digo, si Mírala por favor De tiburón, si Uno subiendo por tiburón, si ¡Márate! ¡Márate! Que una madre En el pasillo ese chiquito, entró alguien Estaban dos a aparecer Se va a venir por detrás Ten cuidado, no asomes Creo que alguien cayó en algo porque Escuchó quejas Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba Hay Clay por ahí Marica Wush, ya salen del piso, salen del piso Dale, dale Dale, dale, 0 ¡Naoji monstruo! ¡Naoji! ¡Naoji monstruo! ¡Qué pecado, bro! ¡Qué pecado, bro! ¡Qué pendejo, marica! ¡Naoji, eres el mejor! ¡Más amable! ¡Más amable! ¡Me merezco un clip en tu cara! ¡Más amable! Dulcecito y todo Es sobre todo dulce ¿Pin 2? ¿Lo tienes tú? No, no, yo estoy mirando nomás cuando ¡Pongo cargador! Pero cuando la flor es vulnerable No, no. 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 Cambio cargadores. Creo que es de reña. Me encantan todos por fuera del punto. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Usted me va a perdonar. Y yo a usted se lo hundí. Pero es que cuando está blandita, está más humedad. Señora. Oye, aquí abajo no hay pilas. En la puerta. Está droneando. Ya el compañero destruyó el drone. Compañero, soy yo, güero. Ah, está entrando por fin 3. Está bien aquí en camas. Camas, camas, camas al lado de... Baño. Son dos. ¿Por dónde? Por fin 3, por fin 3. En el cuarto al lado de baño. Primer piso en naturaleza, mejor dicho. Abonde si es en el cuarto al lado de baño. C por fin 2, por fin 3. Y ahora... ¿Por fin 3, por fin 3? Y ahora... Dime, otra vez. Estar a la real. ¿Por fin 3, por fin 3? ¿Por fin 3, por fin 3, por fin 3? Viene. Piens 3. Sí. Wow. Por fin 3, por fin 3, por fin 3. En el cuarto al lado de baño. Y ahora... Si, no se. Un breaths. Oye. Queda el último atacante ¡Vamos, nadie! ¡No, no! ¡Tenzel me ganó por 15 puntos! ¡Ah, qué cosas, no! ¡No, pero es que mato más y todo! ¡Sí, sí, no hay verdad! ¡No te planteo una vez! ¡Mate a otro así en chimba! ¡Pero es que es el Tenzel! ¡Llegamos a una espera! ¡No he caído! ¡Nada! ¡Esa ruta la ganaste con gringo! ¡Todo hay que decirlo! ¡Pa' que, pa' que gringo! ¡En la muerte mía!